La señora Alicia Martínez tiene 62 años de edad y hace 7 descubrió su nuevo talento mismo que la apasiona lo que nos permite ver que no hay edad para emprender. Mucha gente cree que a los adultos mayores dada su avanzada edad se les dificulta llevar a cabo nuevas tareas y actividades en especial si de emprender se trata. No obstante, personas como la señora Alicia Martínez Esparza de 62 años desmienten ese pensamiento y deciden desarrollar nuevos talentos y capacidades que los conducen a innovar, en su caso la creación de bisutería artesanal. Soy Alicia Martínez Esparza, Tengo 62 años y hace 7 descubrí que me gustaba mucho hacer manualidades con bisutería. Sin tener conocimiento previo y apoyándose únicamente en videos online, fue como dio inicio su más reciente pasión, misma que le resulta motivadora y satisfactoria. Empecé a aprender viendo videos, viendo a las chicas que portaban diseños de bisutería como gargantillas, aretes y pulseras. Para esta salmantina, la edad no es factor cuando de emprender nuevos proyectos se trata y con entusiasmo nos habla de los distintos tipos de trabajos que realiza para todo tipo de gustos. Yo no considero que sea un factor cierta edad, simplemente cuando te llega y se te da, pues empiezas a tener este concepto y elaborar obviamente las prendas. Yo manejo todo tipo de bisutería, como son pulseras de dama, pulseras de caballero, gargantillas, aretes, pulseras de diferente técnica, gargantillas. Tal parece que el afán de conocimiento es una constante en este hogar, pues ella refiere que su esposo también, adulto mayor, ha mostrado reciente interés por practicar ciertas manualidades. A él también le gusta mucho crear novedosos diseños de algunas manualidades. Esta creadora de bisutería logró hacer de su pasatiempo un pequeño negocio y hoy en día, ya es conocida por algunas personas quienes solicitan de su creatividad, por lo que proporciona su número de contacto a quienes estén interesados en adquirir alguno de sus accesorios. Tengo personas que me han preguntado acerca de los trabajos personalizados. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos me enseñan una foto con algún tipo de trabajo y yo se los puedo realizar. En caso, señora Alicia, que alguien quiera adquirir una de sus creaciones, ¿cómo la pueden contactar? Me pueden contactar a mi número de teléfono, que es 464-129-8443 por vía WhatsApp. Finalmente, deja un mensaje para los adultos mayores, animándolos a involucrarse en nuevas tareas. No solamente te puedes sentar a ver la televisión. Si tienes algo creativo que hacer, realízalo. No importa tu edad, tú puedes. Un trabajo impecable y artesanal y que cualquiera de nosotros lo puede realizar sin importar la edad. Para El Salmantino, y agradeciendo atención y difusión, Alicia Martínez Espersa, Jazz Arciga Martínez.